Yo quiero que todas las cosas que me he hecho en mi vida, porque un día un toque de secas en mi cuerpo, lo que yo quiero compartir con ustedes. El sonido de tu voz, la gente se acaba de ir hoy, el camino de tu voz, la gente se acaba de ir hoy, tu razón, tu fuerza y tu poder, libro al pueblo de Israel, nada que él no pueda hacer, el canto no quiere, no quiere ver el Señor, no quiere sin ser loco yo, duele tu canta y en el corazón. Con el ritmo de ti, el sonido de tu voz, la tempestad del corazón, el ladrillo de tu corazón, el bello de tu corazón, elbirro de tu corazón, el barrigo de tu corazón. Mi nombre no se esclare, nada que él no pueda hacer como tycker el crecer. No me interesa, Señor, no me interesa, Señor No me interesa, Señor, no me interesa, Señor No me interesa, Señor, no me interesa, Señor, no me interesa, Señor No es conmigo y llena en tu corazón. No es conmigo, no es conmigo. No es conmigo, no es conmigo. No es conmigo, no es conmigo. Y tú tienes que repetir No te vas para el honador Y tú tienes que repetir Tú tienes que lucrar a tus Olá Y tú tienes que ser Y tú tienes que tener tu corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!